Para hoy mando una reseña que tenía muchísimas ganas de hacer, el Brooks Cascadia 16. Vámonos. Los Cascadia han sido uno de los tenis íconos del trail, me parece que junto con los New Balance Ledville que ya están descontinuados y sus herederos fueron las Hierro, son los tenis que más versiones de trail han tenido. Estos tenis fueron los que usaría Scott Jurek para todas sus competencias y donde rompió muchísimos récords. Por acá todavía tengo unos Cascadia 11 ya bastante carreteados, tengo 5 años y la verdad es que me han aguantado de todo. Ahora ya no los uso para correr, solo los dejé como unos tenis de hiking y me siguen funcionando al 100. Con el paso de los años los Cascadia han ido evolucionando poco a poco, pero algo muy distintivo de los Cascadia es estos 4 pivotes que tienen aquí, que es de un material un poco más rígido para darle soporte. Y todas estas cubiertas que a la larga se traducían en mucha durabilidad. ¿Qué sucede para la versión de 16? Brooke decide rediseñar completamente el tenis, no olvidando para lo que sirve, para darnos protección, estabilidad en la larga distancia. Vámonos con las características principales de las Cascadia 16. Comencemos con la suela, viene del compuesto Trail Track con tacos direccionales bastante agresivos y gruesos, aproximadamente de unos 5 milímetros, vienen bastante espaciados para evitar las plastas de lodo. Viene con una protección Ballistic Shield que es esta parte de aquí que atraviesa toda la suela, es un compuesto un poco más rígido para evitar que piedras filosas o terreno agresivo nos molesten. La parte del talón viene separado por esta línea para darle flexibilidad en terrenos técnicos. Vámonos con la media suela, es una de las novedades más importantes, viene con perfil bastante alto, trae una nueva espuma que es la DNA Love versión 2, se supone que es más ligera, más amortiguada, más reactiva que la versión de los Cascadia 16 y de los Cascadia 15. Y aparte le aumentaron 2 milímetros a los perfiles tanto al trasero como al delantero, en la parte trasera viene con 31 milímetros, en la frontal viene con 23, dando un drop de 8 milímetros. También para darle más dinámica a la suela, le incorporan estas líneas de aquí que permiten que la suela se comprima a la hora de que vamos en los terrenos irregulares. Y vámonos con el upper, la malla de arriba es muy transpirable, de hecho no absorbe nada de agua, es una malla medio sintética, trae unas líneas de sujeción en esta parte de aquí para terminar de amarrar muy bien el tenis de la parte de arriba hacia la parte media. Los termosellados vienen muy duraderos, nos van a proteger contra cualquier patada que le podemos dar alguna piedra o alguna raíz. La parte del tobillo viene bien construido, viene con bastante colchón por dentro para que nos sintamos seguros, sobre todo muy estables y para darle soporte al tobillo viene con una parte muy rígida en la parte externa. La lengua es muy acoginada y las cintas vienen con amarre tradicional. Tiene detalles muy interesantes, a mí me gustaría ver este tipo de cosas en otras marcas, por ejemplo el jalador que trae aquí enfrente, este de aquí, es para que podamos guardar las cintas una vez que las abrochemos. En la parte trasera viene con un velcro, ahí lo despegamos y miren, este es para poner una polaina y cubrirnos de las piedras en caso de que vayamos un terreno muy suelto. Y otro detalle bastante interesante son estos agujeros de drenado de aquí. Los tenis del trail normalmente vienen cubiertos en esta parte para darnos protección, normalmente es con termosellados y a las marcas se les olvida dejar agujeros donde pueda drenar el agua. Esta es una propuesta bien interesante, vean estas partes de aquí son parte de la malla de arriba, entonces por ahí sale el agua y no se encharca para nada, no toma peso el tenis casi. Ese detalle me encantó y aparte traen detallitos que distinguen mucho a la marca Brooks, por ejemplo aquí tenemos estos iconos que nos dice para qué nos van a servir, traen ahí un icono de nieve, uno de hierba, uno de tierra ahí medio como suelta, como de camino ancho y piedras como indicando que también sirven para terreno técnico. Y de este lado traemos un letrerito que dice explore any trail, se ve bueno el detalle, está padre y va muy con la filosofía de Brooks que es corre feliz. Vénganse, vamos a la báscula para ver el peso. Ok, vamos a ver cuánto nos pesa el Cascadia 16, con permiso Grobo, prendemos la báscula y vamos a ver. 381 gramos es un tenis bastante subidito de peso, miren vamos a pesar el Cascadia 11 que tengo aquí, ahí está, 396 gramos, sí, sí le bajaron un poquito el peso, aunque fue un poco nada más pero sí se le bajó. Y hasta ahí las características del Cascadia, vamos con las cosas que me gustaron. Primero que nada la protección y estabilidad, mantiene eso que ofrecen las Cascadia desde hace mucho tiempo, mucha seguridad en ir en terrenos técnicos, sobre todo en tener la confianza de ir bien protegido, sea cual sea el terreno, las condiciones climáticas, en cuanto a estabilidad, es un tenis con suela bastante ancha, entonces nos va a ayudar a distribuir mejor nuestro peso sobre el terreno. Segunda cosa que me gustó es el agarre, tuve oportunidad de meterlos en lodo, en piedras, en terreno técnico, es de lo mejor que he probado en agarre, sobre todo me sorprendió que casi no se quede lodo en la suela, eso que les comentaba que vienen separados los tacos ayuda mucho. Algo que me encantó es el sistema de adrenado, realmente funciona y la malla de arriba casi no absorbe agua, entonces eso permite que el tenis se seque muy rápido. Siguiente cosa que me gustó es la sensación del terreno, si bien es un tenis con perfil alto, se siente el terreno sin que nos moleste. Otra cosa que me encantó es el diseño, los colores y los pequeños detalles, se ve un tenis de trail, así es como me gustan los tenis de trail, de hecho vistosos y agresivos, también hay colores serios para quien quiere ser más discreto. Hasta ahí las cosas que me gustaron, ahí les van los detalles que yo les encontré. Primero que nada, las sensaciones al correr, no esperen un Hoka, si están acostumbrados a las versiones anteriores del Cascadia, si es más amortiguado y bastante más, pero sigue siendo un tenis firme. Si me quedé con un poco más de ganas de que fueran más cómodos, si les sirve de referencia, son más duros que por ejemplo unos Ultra Glide, unos Pegasus Trail, unos hierros 6 de New Balance, no se diga unos Speedgold de Hoka, si van a ser un poco más duros que estos modelos, pero en general creo que es un tenis que está equilibrado entre la protección y la comodidad. Siguiente cosa que no me gustó es el peso, aunque lo redujeron de versiones anteriores, en mi talla casi 400 gramos, es bastante pesadito, si nos va a dar bastante protección, pero en un Ultra tal vez esto sea de consideración. Siguiente cosa que no me gustó es que en terrenos técnicos, al ser un tenis bastante firme y bastante rígido, se batalla. Si queremos tomar buenos ritmos, podemos doblarnos fácil, entonces si esperamos algo dinámico, el Cascadia es un poco para bajar los ritmos. Siguiente cosa que no me gustó es la plantilla. A la hora de que mojé el tenis, de repente sentía que se me iba para adelante y para atrás, sobre todo en las bajadas, sentía que se iba recorriendo y de repente se me hizo bolas, me tuve que quitar el tenis para acomodarlo de nuevo. Esto se resuelve de una manera fácil poniéndole una cinta doble cara, aquí les dejo el ejemplo de la cinta, en la parte frontal y en la parte trasera y luego la metemos, bien limpio el tenis y no se nos va a desacomodar ni aunque haya lluvia, ni polvo, ni nada. Hasta ahí las cosas que no me gustaron. ¿Cuál es el precio de los Cascade 16? Son de $130 dólares, cuando estén disponibles aquí en México van a estar rondando los $3,300 pesos, es en lo que se está perdiendo la versión 15 y la versión 14 más o menos. La verdad es que no está mal el precio, le podría bajar poquitito, es un tenis que nos va a durar bastante, le podemos sacar yo creo que más de 700 kilómetros y nos va a dar mucha protección. ¿Para quién recomendaría el Cascade 16? Para corredores de peso ligero, medio o alto que busquen estabilidad y comodidad. ¿Para qué ritmos lo recomendaría? Definitivamente no son para ritmos fuertes sobre terreno técnico, son más para rodaje largo, tal vez si los vamos a meter en terreno técnico sí funcionen porque la verdad es que los tacos y la suela está buenísima, pero no esperen ir a ritmos rápidos con ellos. ¿Para qué distancias lo recomendaría? Si estás acostumbrado a tenis firmes te pueden servir para un ultra sin ningún problema. Si estás acostumbrado a algo más cómodo, después de unos 30 kilómetros probablemente te molesten porque sí son algo firmes, es un tenis que también podría recomendar para hacer hiking. Y esa fue mi reseña del Cascade 16, espero que les haya gustado, yo voy a seguir probando este tanquecito, me encantó la verdad. No olviden, dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la que sigue. ¡Suscríbete al canal!